Productividad, técnicas de gestión, empoderamiento y comercialización son algunas de las herramientas que las mujeres adquieren para desarrollar sus negocios y emprendimientos, además de fortalecer el enfoque de género. Lo anterior se enmarca en el programa Mejorando Mi Negocio que beneficia a mujeres emprendedoras que se dedican a diferentes oficios y que el proyecto ya se encuentra en etapa de habilitación. Según explicó la gestora del proyecto Emplodemo, Gabriela Armijo, el objetivo de este curso es reforzar las competencias personales, entregar herramientas de manejo y administración de un emprendimiento entre los temas y contenidos que las mujeres van a adquirir. Además se encuentra el módulo de género, el cual busca fortalecer el enfoque y mirada de las participantes, orientarlas a principios de autonomía e igualdad. En la línea formativa entregamos principalmente herramientas de formación personal, de autonomía, de empoderamiento hacia las mujeres y es lo que más que nada hacemos. Luego entregamos una línea que tiene que ver con administración de los pequeños negocios que lo realiza algún organismo capacitador que nos coopera en esa parte. Y luego entregamos un curso de computación o alfabetización digital y finalmente lo que es proyección laboral para ver hacia dónde cada una quiera dirigir su emprendimiento y un pequeño aporte en dinero para que puedan comprar algunas herramientas de trabajo que les fortalezcan los emprendimientos. Para la pintora y expositora Solange Carrellanca este programa ha sido un verdadero impulso en su emprendimiento ya que además de mejorar sus técnicas e ideas ha podido conocer otras realidades lo que le ha permitido fortalecer la confianza y el trabajo en equipo. Lo que pude aprender en este taller no aprendí a pintar pero sí aprendí el tema del compañerismo, el tema de lo que soy yo, de poder valorar el trabajo, valorar mi persona, valorarme como mujer y el tema del trabajo en equipo. Porque aquí la idea fue que nosotros nos vayamos conociendo y vamos trabajando en equipo y hacer asociación de personas, de mujeres de distintos índoles, distintos sectores sociales, distintas vías, todas son distintas acá pero todas tienen ganas de salir adelante y de emprender y de tener obviamente recursos económicos pero también la idea es que nosotros saquemos la garra de mujer que tenemos. Para Dixia Villalobos quien tiene emprendimientos en gastronomía como tortas y cosas dulces, este programa ha sido de gran importancia ya que le ha permitido mejorar su calidad de vida. Mi emprendimiento es todo lo que tiene que ver con repostería, hago diversas cosas ya sea pay de limón, torta, como lo ven aquí estoy presentando lo que traje hoy día y hago muchas cosas en realidad dulces. He aprendido muchas cosas, el compañerismo con las chiquillas, nos llevamos todas muy bien, me gusta estar acá, me agrada venir a participar y la idea es surgir un poquito más de lo que uno hace. Para Jessica Zanzán en tanto que se dedica a la producción de Handroll valoró los contenidos entregados en este programa clarificando que este taller le sirvió mucho para saber cómo enfrentar el mundo laboral con su emprendimiento. Hay que atreverse porque yo nunca había vendido y hacer cosas así, en marzo empecé de cero, empecé a elaborar esto, a trabajar, a ofrecer y no me gusta, es bueno y falta tiempo y no que se atrevan las chiquillas nomás porque les va a ir bien en todo lo que emprendan y el curso fantástico, nos han enseñado muchas cosas. Acabo de destacar que las mujeres en este programa Mejorando Mi Negocio son capacitadas de tal forma que adquieren estrategias de plan de negocios, productividad, optimización de sus recursos, entre otros tips para hacer crecer sus negocios y emprendimientos.